Y ya, José, arrancamos con la primera nota. Entonces, estamos en comunicación con la República del Salvador. Allí nos escucha José Salvador Ruiz, quien es miembro de las comunidades eclesiales de base y parte del Comité de Familiares de Víctimas del Régimen de Excepción de ese país y trabaja con los presos en ese país, ¿no es cierto? José Salvador, los saludamos, Olivia Rourcén y José Yulman, para Libres Les Queremos, el programa de la Coordinadora Americana por los Derechos de los Pueblos de Buenos Aires, Argentina. ¿Cómo está usted? Pues muy bien, muy bien, y muy buenas tardes aquí en El Salvador, ¿verdad? Porque tenemos ahorita, bueno, ya Argentina un poco más tarde. Un gusto estar con ustedes y un gusto que me hayan invitado a su programa para hablar del tema sobre el régimen de excepción aquí en El Salvador y las políticas de seguridad que está implementando el gobierno de Bukele que para los pobres en El Salvador, en este tiempo de Semana Santa, desde nuestra óptica de la fe, pues no es otra cosa más que recordar esa crucifixión de Jesucristo, ¿verdad? Para los pobres hoy, pues es repetir estas escenas de tortura que hoy están viviendo los pobres en El Salvador. Bien, José, bueno, hemos tenido alguna información con compañeras y compañeros pero sería bueno que cuente usted cómo ha sido esta experiencia de organizar a los familiares de los presos, a los familiares de las víctimas de esta política terrorista de Estado que desarrolla Bukele con persecuciones, con encarcelamientos masivos y sobre todo con persecución a los opositores políticos, ¿no es cierto? Así es, nosotros aquí en la región del Bajo Lempe, en el departamento de Usulután empezamos a acompañar a los familiares víctimas de este régimen a partir del 27 de abril de 2022, exactamente un mes después que la política se empezó a implementar, ahí se suspendieron las garantías constitucionales de la población salvadoreña entonces nosotros venimos descubriendo en la comunidad a la que pertenecemos porque nos reunimos, analizamos la realidad, leemos el evangelio discutimos la realidad y entonces en base a eso vamos haciendo nuestra actuación descubrimos que muchos jóvenes de la comunidad se los estaban llevando a través de este régimen con el argumento de ser colaboradores de una pandilla o de pertenecer a la estructura pero nosotros conocemos a la gente en el territorio y nosotros descubrimos que no era cierto lo que se les estaba argumentando, ¿verdad? el delito ahí descubrimos, bueno, pensamos qué hacer frente al fenómeno porque en ese momento nadie sabía cómo responder ante esta arbitrariedad del régimen una cosa que surgió en el grupo fue invitar a los familiares de estos detenidos para que nos contaran qué era lo que realmente les estaba pasando y así lo hicimos les invitamos a una reunión y decidimos escucharles y lo que ahí escuchamos fue desgarrador como el sistema en este país ninguna institución estaba funcionando a favor de la víctima ellos habían ido a la Procuraduría General de la República que es la institución que les pone un abogado defensor a las personas detenidas de parte del Estado y esta institución no quería ni agarrarle su documentación donde los familiares probaban los arraigos que estas personas tenían en la comunidad y que no tenían pertenencia a ninguna estructura y así la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y empezaron a contarnos cómo en vez de ser estas instituciones acompañantes y garantes de sus derechos les estaban maltratando igual que la política de Estado entonces ahí nosotros venimos descubriendo que las instituciones en el país estaban subordinadas a la política represiva del régimen de excepción del buquelismo entonces nosotros decidimos escuchar y juntos buscar qué hacer junto a ellas y es así como desde esa fecha hasta hoy una cosa que se nos ocurrió fue agotar el sistema jurídico aunque sabíamos que este sistema en este país no funciona y que no iba a funcionar pero había que agotarlo entonces una idea que empezó a surgir fue presentar a Beas Corpus a la Sala de lo Constitucional en la Corte Suprema de Justicia que es el máximo órgano en materia judicial en el país y así empezamos a presentar los casos a la Corte hemos presentado desde ese momento hasta ahora 134 casos de Beas Corpus de los cuales la Sala no ha resuelto un tan solo caso a favor de la víctima y eso lo hemos venido reiteradamente denunciando que la institución no funciona que la justicia en este país no está funcionando a favor de las víctimas entonces no nos han respondido el 9 de mayo de 2023 le presentamos a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos en el país que es una institución que nació con los acuerdos de paz en el país para defender los derechos humanos y resulta que esta institución desde hace casi un año hasta esta fecha no nos ha resuelto 52 casos que le presentamos debidamente documentados de grave violación a los derechos humanos en nuestro territorio y que donde le pedimos a la señora Procuradora que es la persona representante de esta institución que acompañara a las víctimas en este proceso que fuera ella el intermediario entre el Estado y las familiares nos reunimos con ella, se comprometió que nos iba a acompañar y desde el 9 de mayo de 2022, 23 perdón, hasta esta fecha no hemos recibido ningún acompañamiento de parte de esta institución entonces está claro que el gobierno controla las instituciones gubernamentales en este país y no solamente eso, sino la PDH que es una institución no gubernamental pero que es la encargada de tutelar los derechos humanos tampoco está resolviendo y lo peor es que a dos años de implementado este régimen tampoco ha sacado ningún pronunciamiento donde diga que el régimen de excepción violenta los derechos humanos de los ciudadanos José Salvador, un gusto, José Schulman le habla en esas condiciones voy a hacer una pregunta que puede parecer obvia o tonta pero pregunto, ¿los interrogatorios a los detenidos cumplen los parámetros de los convenios y los pactos internacionales de respeto a los derechos humanos? ¿O se practican interrogatorios donde se somete a premios ilegales, torturas, a los detenidos? ¿Las condiciones de encierro son las requeridas por las Naciones Unidas? ¿O están aislados y sometidos a condiciones especiales? Cuéntenos un poco de estos 134, imagino, jóvenes, ¿no? que ustedes vienen acompañando ¿Qué ha sido de ellos desde que los detuvieron? Desde que los detuvieron, algunos de los casos que nosotros hemos presentado el 26 de marzo, un día antes que el régimen de excepción empezó a implementarse fueron detenidos y se les aplicó régimen de excepción entonces este 26 de marzo cumplen dos años con detención provisional lo cual desde ahí hay una violación al debido proceso porque el régimen de excepción nos quitó el plazo de 72 horas de detención provisional para investigar a la persona si tiene vínculos con la estructura o si ha cometido algún delito y el régimen de excepción nos lo ha suspendido ese derecho constitucional a 15 días hábiles nosotros sabemos que no existen tales 15 días hábiles que cuando una persona es detenida y le aplican el régimen de excepción de entrada lleva 6 meses de detención provisional porque los jueces simplemente son pasapapeles no responden al derecho de la persona en los 15 días hábiles si tiene suerte le van a hacer una audiencia la audiencia primaria donde al principio de este régimen nosotros hemos sabido que los grupos que pasaban a la primera audiencia no era de forma individual sino que lo hacían de manera colectiva hasta con 300 personas entonces ahí había violación al debido proceso porque los casos no se individualizaron lo juzgaron en grupos de 200, de 300 personas y eso no lo han dicho las personas que han ido saliendo desde hace dos años porque hasta este momento de los casos que nosotros hemos presentado 16 personas han recobrado la libertad con medidas sustitutivas a la detención ¿qué significa eso? que la persona no ha sido sobreseída de lo que se le acusaba le dieron detención domiciliar están en su casa pero se están presentando cada 15 días a firmar si al gobierno se le ocurre alguno de estos casos cuando se han presentado a firmar ahí los han vuelto a detener entonces no es ninguna garantía la detención provisional pero al menos están algunos pasando este proceso en sus casas de los 134 casos 16 están en sus casas en este momento incluso una defensora de derechos humanos por lo que nosotros hemos alzado la voz José Salvador quería agregar algo las condiciones en las cárceles según nos han relatado quienes han venido saliendo los exponen a por ejemplo a una alimentación inadecuada personas que mueren dentro por alguna enfermedad y no les han dado la atención requerida hasta que la persona ha estado a punto de fallecer en la celda y salen a fallecer a dos hospitales las personas nos han relatado como han visto como dentro de las cárceles han asesinado los custodios a personas detenidas bajo este régimen como los han torturado y como los someten a condiciones de humillación de maltrato físico psicológico donde con dos tazas de agua al día son las que les dan para tomar con una guacalada de aproximadamente medio galón de agua son los que utilizan para lavar bañarse y para lavar sus ropas dentro de estas celdas entonces hay una situación sumamente delicada frente a los derechos humanos de las personas que son detenidas bajo este régimen que ustedes no pueden visitar a los presos no las personas desde desde bueno los casos que nosotros conocemos y los que hemos presentado desde que fueron detenidos ninguno de sus familiares sabe cuál es el paradero si hay un código que les dan a los familiares y que les dicen que está en tal penal pero de eso no hay ninguna certeza porque sabemos que personas han muerto dentro según instituciones de defensoras de derechos humanos 235 personas han sacado fallecidas por torturas por golpes otros porque murieron dentro porque no les dieron la atención adecuada para el público de de Argentina y y de los otros países de América a ver quiero hacer una hipótesis quiere decir que nadie puede visitar a los presos bajo el estado de excepción ni los familiares ni los organismos de derechos humanos ni siquiera sus abogados nadie nadie sabe en qué condiciones se encuentran en qué condiciones están si están vivos si realmente están ahí donde está diciendo el gobierno son centros clandestinos de detención no 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 me equivoco es algo sin precedentes lo que ahora hemos visto y lo que nosotros estamos viendo yo soy de una generación que no vivió la guerra en este país ¿cuántos años tiene José Salvador? yo tengo 41 años claro bueno más o menos tenía 7 7 años y 8 años cuando la guerra pero cuando se firmaron los acuerdos tengo noción de la historia de lo que yo he vivido desde que se firmaron los acuerdos de paz en el 92 entonces yo he crecido en un periodo posguerra donde nunca nunca había visto una situación de grave violación a los derechos humanos como lo que estamos viendo ahora claro por supuesto que la generación anterior a mi persona es la que vivió la guerra y la que vivió en carne propia esta situación que ahora se empieza a sentir y a vivir en el país o sea personas que desaparecen personas que salen muertas de la cárcel donde los familias prácticamente son que el Estado las mantiene secuestradas en una situación de secuestro casi en una situación de secuestro José Salvador y le cuento un caso solo le cuento un caso específico de esta situación nosotros tenemos un caso de un joven que se llama José Duval Mata Alvarado de un cantón que se llama La Noria donde nosotros de la comunidad clasera de base se mantiene activa este joven tiene dos resoluciones judiciales dos resoluciones de dos jueces diferentes de los centros contra el crimen organizado donde ellos han dictaminado que a esta persona no hay motivo alguno para mantenerla detenida en un centro penal estos dos jueces han dado sentencia y han dicho que se le ponga inmediatamente a libertad lleva ocho meses con la última resolución y centros penales no lo suelta entonces ¿en qué país donde se ha visto que un director de un centro penal tiene mayor autoridad que un juez que dictamina sentencias pero aquí la autoridad máxima del derecho es el director de centros penales son ellos quienes deciden quien sale y quien no sale José Salvador aquí el sistema judicial está frito sí quería decirle ya no nos queda demasiado tiempo simplemente usted mostró cómo es la política del gobierno oficial y cuáles los niveles de connivencia del poder judicial y de algunas organizaciones incluso que tendrían que velar por los derechos humanos sin embargo quería preguntarle si en este país se está dando un nivel de resistencia hasta esta política que yo no dudaría en definir como dictatorial de Bukele si hay un descontento mayor en la sociedad o si la propaganda del gobierno sigue fuerte con el discurso de las maras y las cárceles dos cosas una es que este bueno desde después de los acuerdos de paz se empezó a vivir un fenómeno nuevo de violencia la violencia nunca termina cuando no se abordan de raíces entonces fue el fenómeno de las pandillas y la población no vamos a negar ha sufrido mucho este este flagelo de la desaparición de jóvenes los asesinatos las extorsiones hemos vivido por un largo periodo este amedrentamiento de parte de estas estructuras que controlaban los territorios eso no se puede negar pero lo que ha venido sucediendo es que esto ha sido el argumento para que el gobierno monte una política populista que sostiene su popularidad porque si en los territorios no se mira ya la presencia de estos grupos delictivos yo no le podría decir que exactamente el régimen de excepción ha funcionado al 100% porque sabemos de informaciones de investigaciones y periódicos investigativos que esto se debe a una negociación entre el Estado y el crimen organizado como son estas estructuras y que el gobierno mantiene detenido a personas inocentes en estas cárceles pero que fuentes han revelado que han liberado a los líderes cabecillas de estas estructuras que se mantienen en libertad incluso uno de ellos que ha sido detenido hace poco por los Estados Unidos y que pues se sabe que se encuentra detenido allá y este ha sido uno de los líderes líderes máximos de intelectualidad de estas estructuras entonces esa es una política más populista ¿verdad? que lleva a sostener este populismo de Bukele y por supuesto que por eso la gente lo aplaude y un resultado de eso han sido las últimas elecciones pero si existe aunque sea en mínima expresión digamos una resistencia frente a este régimen por ejemplo ha surgido el movimiento de víctimas Movir en el país que ha venido denunciando los atropellos desde la víctima nosotros desde aquí desde el Bajo Lempa desde la región de Unsrutan nos constituimos como comité de familiares un mes después del régimen de excepción ¿qué quiero decir con eso? que nosotros descubrimos que de forma organizada y juntas las personas que sufren este flagelo pueden hacer mayor resistencia entonces hemos venido organizándonos de manera conjunta estas familias se reúnen cada ocho días cada quince días van planificando su accionar ¿a qué institución van a ir a presionar? ¿cuándo vamos a ir a la calle para mostrar estas violaciones a los derechos humanos? y son ellas mismas las que se van organizando van planificando y van denunciando esto lo hemos venido haciendo desde un mes después que se implementó el régimen de excepción y hasta la fecha se mantienen resistencia pero son las madres las esposas los hermanos y hermanas que están en esto pero mayoritariamente son las madres de familia las esposas y hermanas en su mayoría son mujeres las que resisten porque los hombres son los que han sido duramente golpeados los que el régimen se ha llevado se ha llevado mujeres pero en una máxima mínima cantidad entonces los hombres tienen como mucho más miedo a esta represión entonces tienen más miedo a organizarse y a denunciar lo que pasa pero si hay resistencia si se está organizando bueno desde aquí obviamente toda la solidaridad con esa resistencia José Salvador Ruiz miembro de las comunidades eclesiales de base y animador del comité de familia y de víctimas del régimen de excepción muchísimas gracias por la claridad de sus palabras por la información realmente es realmente impactante un testimonio demoledor y trataremos de difundirlo una y otra vez y cuente con nosotros para todas las denuncias no gracias gracias abrazo grande para la comunidad y que sepan que no están solas gracias por invitarme y gracias por hacer sonar la voz de las víctimas a nivel latinoamericano un fuerte abrazo y seguiremos a la orden para lo que seamos necesarios denunciando pues estas arbitrariedades que solo le sucede a la clase más pobre en este país